Con la finalidad de impulsar el talento de estudiantes del Colegio de Bachilleros del Estado de Michoacán, este subsistema entregó incentivos a los jóvenes destacados. Reunidos en casa de gobierno, estudiantes, padres de familia y docentes presenciaron la entrega de los reconocimientos a 200 alumnos, de los cuales 140 son talento con el mejor aprovechamiento escolar. El director general de este subsistema, Gaspar Romero, indicó que este esquema se refuerza cada año para dar apoyo al mayor número de estudiantes que tienen potencial para destacar y sobresalir en el camino de su proyecto profesional. Hemos innovado en el programa, ya que 140 estudiantes al cierre del campamento serán condecorados con la insignia llamada Orepati, que en cultura purépecha es el que dirige, el que va al frente, el que inspira al otro, lo cual ejemplifica con el impulso que ustedes le han dado a los programas transversales en sus planteles, cuidando la salud, cuidando el medio ambiente, promoviendo la lectura y la cultura de la paz. Hoy es tiempo de las redes, el tiempo de vincularnos para crecer, de saber operar en equipo, tiempo de aportar y combinar talento humano en la diversidad. Por ello, este programa sello del colegio de bachilleres lo cuidaremos y lo mantendremos vigentes. En tanto, Héctor Ayala, encargado de despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, afirmó que es prioritario que se incentiven los resultados favorables. Tenemos el compromiso de brindar y garantizar todas las facilidades para que ningún alumno se quede sin clases, que permanezcan en las aulas y que desarrollen todas sus actividades de manera óptima, ya sean académicas, físicas, culturales o deportivas. Lo que buscamos hacer es siempre mejorar para ustedes.